Nuestra siguiente invitada ha interpretado a más de una villana, pero en su más reciente producción, titulada La Patrona, su papel no es unidimensional, sufre una transformación, y eso es lo que quizá la tiene feliz de caracterizarlo. Damos la bienvenida a Erika de la Rosa. ¿Cómo estás, Erika? Y antes una pregunta, porque estaba mirando tu tweet, o tu cuenta de Twitter, perdón, y también conversábamos con una compañera que es Erika Mazapán, es la dirección. ¿De dónde viene el Mazapán? Porque soy amante del Mazapán, no sé si es la misma razón. Ah, sí, seguramente debe ser, antes que nada te saludo, estoy feliz de estar acá contigo, y te digo, mira, ese es un apodo que me puso una amiga hace muchos años, y en México hay un Mazapán muy famoso, que lleva de nombre mi apellido, y por eso me puse ese apodo, me pareció muy original, y desde hace muchos años, mis amigos me llaman de así, y me pareció perfecto para la cuenta, y se quedó, todo el mundo se lo aprende, ¿a poco no se te quedó a ti también? Claro, por supuesto, Erika Mazapán y Erika Conca. Así es. Erika, hablando ya, hablando ya de cosas, de cosas no tan dulces, hablemos de de los malos en la telenovela, de las villanas, en tu caso, tengo razón en la forma que te estaba presentando, que de pronto este ya no es un personaje unidimensional, y eso creo que a ustedes como actores, pues, los llena aún más, ¿no? Porque no es blanco o negro, ¿no? La vida. Por supuesto, lo acabas de decir en un resumen exacto, de eso se trata, finalmente una telenovela es un reflejo de de la sociedad en la que vivimos, y como actriz yo agradezco muchísimo tener la oportunidad de hacer un personaje tan real y tan humano, no, precisamente no una villana tan, tan mala, y en otras ocasiones, cuando me ha tocado ser la buena, no tan, tan buena, ¿no? No encasillarte. Y al contrario, en este caso, Irene, bueno, empieza como una niña berrinchuda, malcriada, con unas ideas del amor y de la vida bastante inmaduras, diría yo, y conforme va pasando su vida y le van sucediendo situaciones fuertes, circunstancias drásticas, como enfrentar una enfermedad de su hija, como la leucemia, separarse, darse cuenta que el hombre con quien ella ha estado obsesionada toda su vida, no le corresponde en lo absoluto y no le interesa, darse cuenta que la persona en quien ella más confiaba, que era su suegra, pues le da la espalda y tampoco le interesa lo que a ella le suceda, en fin, tiene muchas situaciones por las cuales puedes cambiar, y eso le da más carne, como nosotros los actores decimos, es más carne al personaje y es un reto histriónico, por supuesto. Hay muchos matices en este personaje. Cuéntanos, ¿cómo fue, por ejemplo, la selección del elenco y cuando a ti te llaman, tuviste que hacer una prueba? Nunca hablamos, por lo general, en el cine de este tipo de cosas y en las telenovelas la gente parece olvidarlo, que también puede ser muy complicado y muy difícil obtener un papel. Por supuesto, además, mira, yo creo que el setenta por ciento del trabajo del actor es hacer casting, es hacer audiciones, y tu trabajo es hacerlo bien para que en medida de eso obtengas los personajes que deseas, ¿no? Y la patrona no fue la excepción, por supuesto, tuve que hacer una prueba para para entrar y ya sabes los nervios y los deseos de obtener tal personaje y escuchas de tus nombres, de tus compañeras y quién quizá pueda quedar y quién está en la terna contigo, pero bueno, afortunadamente esta vez el decreto no me falló y este personaje era para mí desde el principio y agradezco profundamente ser parte de un proyecto de tan buena calidad y tan exitoso como este. Yo conversaba hace poco también con William Levick y le decía, bueno, ¿y qué graban en un día? Un par de horas y ya se acabó, decía par de horas, son varios episodios los que se tiene que grabar en un día, ¿no? Muchísimo, las jornadas son muy largas, de verdad, podemos grabar al día 25 escenas y tocamos escenas de distintos capítulos y de ahí porque es tan importante la continuidad en una telenovela o en una serie o en una película, ¿no? Son muchísimos factores los que se tienen que conjugar para que ustedes vean esto a cuadro y les contemos una historia creíble y de ahí ya es un regalo que les guste tanto y que nos sigan y que nos sintonicen, ¿no? Pero son muchas cosas las que se tienen que hacer, que son muy divertidas también. Yo creo que si después hiciéramos algo que tenga que ver con detrás de cámara sería igual y más entretenido que la historia de amor que contamos. Suceden muchas cosas, es muy divertido hacer, hacer televisión también. Bueno, esa parte que nos estás contando de tener en un día que saltar en el tiempo dentro de lo que es la historia de una telenovela, ¿te confundía al comienzo? ¿Es algo que todavía te preocupa porque dices, tengo que actuar en un momento que quizá van a ser en un par de meses o que ya ocurrió en la historia? Pero, ¿me entiendes? ¿No es un poco confuso? Por supuesto. Sabes que creo, Juan Carlos, que eso es parte del entrenamiento actoral y ese es parte de nuestro trabajo y de la responsabilidad que un actor acepta al hacer a determinado personaje y es parte de nuestra tarea todos los días saber en qué momento de la historia se encuentra tu personaje y de qué circunstancia que otra tendrás que brincar emocionalmente, ¿no? Y eso también es lo que lo hace tan difícil. Mucha gente en el medio de repente menosprecia el trabajo de la televisión, pero a mí me parece un oficio súper difícil y complejo y esta es una de las características. Vamos a hablar de pronto del pasado en tu carrera también y seguimos conversando con Erika de la Rosa, pero en Twitter es mejor conocida como arroba Erika Mazapán. Algún papel que de pronto que siempre vas a recordar de pronto porque te costó mucho trabajo obtenerlo o quizá porque te sentiste muy bien haciendo tu oficio de actriz, brindando pues al público un personaje completamente diferente a ti y sí, yo lo digo porque han pasado muchos años y quiero ya pasar incluso al cine, pero no abandonemos la televisión, como dices tú, que es muy importante y también ver hacia el pasado lo que a ti realmente te ha cautivado. Mira, definitivamente me atrevo a asegurarlo, uno de mis personajes favoritos será Irene Montemar siempre, precisamente por esta dualidad de la que hablamos. Pero hace tiempo mi primer villana fue un personaje que se llamaba Tania Wilkins y me tocaban hacer unas secuencias bastante difíciles en cuanto a intensidad y pasión y era la primera vez que a mí me tocaba hacer algo así y era con un actor tremendo a quien agradezco profundamente el apoyo que me dio en ese momento, pero era la primera vez que me pasaba y yo me sentía un poco insegura y no sabía hasta dónde dar rienda suelta y pero afortunadamente a la gente le encantó tanto que hasta el día de hoy en México en la calle la gente me dice Tania Wilkins, ¿no? Y creo que eso es un reflejo de que a la gente le gustó el personaje y por eso lo recuerdo con tanto cariño. Bueno, dices que eras insegura, pero ya de eso no tienes nada porque ahora te vas a lanzar y ahora vamos a pasar al cine a hacer cosas que creo no habías hecho antes, como cantar y bailar. Cuéntame este proyecto, Arica. Ay, Juan Carlos, es un proyecto que me llena de ilusión y que me encanta tener la oportunidad de hablar de ello. Es una película que se llama ¿Qué le dijiste a Dios? Es una comedia con canciones de nada más y nada menos que de Juan Gabriel. Yo soy de Ciudad Juárez, que es la ciudad en donde Juan Gabriel creció artísticamente, por así decirlo, y para mí es un doble regalo tener la oportunidad de estar en un proyecto como este y de cantar canciones del señor Juan Gabriel, ¿no? Como en esta película. Y bueno, desde niña siempre estudié canta, actuación y baile, pero hasta ahora he tenido la oportunidad de combinarlas y qué mejor que sea en el cine. Es una película muy esperada, en un par de meses ya se estrenará y pues bueno, como te digo, canto varias canciones de Juan Gabriel, entre ellas Amor Eterno, Debo Hacerlo, Buenos Días Señor Sol, y hay muchas más que han sido himnos y grandes éxitos de Juan Gabriel. Es una película muy divertida. Imagínate ir un domingo al cine con tus palomitas deliciosas y cantar Noa Noa y estas canciones que nos han hecho vibrar a través de tantos años de Juan Gabriel, la verdad, yo creo que es una historia, me atrevo a asegurar que le va a gustar mucho a la gente. Erika, no sé, pero estás vendiendo muy bien este proyecto, ya vimos un fenómeno de taquilla, como ha sido nosotros. Ya te convencí, ¿verdad? No, debería ser productora, lo has vendido muy bien, me queda a mí con la, me dejas con la curiosidad, yo quiero ver eso y también por supuesto verlo, tu trabajo como cantante interpretando los grandes éxitos de Juan Gabriel. Se terminó el tiempo, Erika de la Rosa, un gran abrazo, me encantó conocerte y conversar un rato contigo y estás más que invitada a la próxima edición de Showbiz. A ustedes también los invitamos a que vuelvan mañana, les sintonicen y estaremos aquí con las noticias del espectáculo. A ver.